La información nos lleva directamente a Italia, una vez más, la problemática de los migrantes. Pero presten atención a esta jornada de protesta por la muerte de un migrante. Aparentemente lo habían abandonado y estaba herido. Cientos de personas se manifestaron, claramente en el sur de la capital de Italia, en Roma, contra la falta de protección a los empleadores y del Estado, también a los trabajadores migrantes, después de que un trabajador agrícola indio muriera en un horrible accidente y fuera abandonado después de que la maquinaria le arrancara el brazo derecho. Este hombre de 31 años murió en un hospital en Roma dos días después de resultar herido mientras trabajaba en un invernadero. Algunos políticos y sindicatos dijeron que la tragedia puso de relieve el problema más amplio que tiene que ver con el sistema ilegal de contratación de trabajadores inmigrantes común en el agropontino y en otras partes de Italia. Hay un sistema estructural de explotación y caporalato que hay que combatir. Hay una ley, la ley 199, pero hay que asignar recursos para que se implemente y se haga cumplir plenamente. Esto lo afirmó la líder del partido demócrata de centro izquierda en esta protesta. La primera ministra, Giorgia Meloni, deploró también la tragedia. Los medios locales informaron que este hombre fue abandonado afuera de su casa después de sufrir heridas en un brazo y también en las piernas con una extremidad amputada colocada en una caja de frutas. En tanto, el propietario de la finca dijo que lamentablemente el accidente se dio así y que a esta persona le habían advertido que no se acercara a la máquina que en definitiva terminó hiriéndolo y que le costó la vida. Gracias. 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 Gracias.